Gracias Lore, muy buenos días y a todas las personas que están en casa, gracias por despertar con nosotros aquí en Gente Regia y el día de hoy tenemos un ambiente medio nublado y la temperatura marca los 21 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste en los 11 kilómetros por hora, la humedad se mantiene muy elevada, marcando hasta el 96% y la presión atmosférica en 1012 milibares. Para el día de hoy un cielo medio nublado y la temperatura se elevará alrededor de los 29 grados centígrados. Ya por la noche desciende la temperatura hasta los 24 grados centígrados y que es un día excelente para que realice todas las actividades y por supuesto aproveche que los niños están de vacaciones para que los lleve a pasear al Paseo Santa Lucía. Muy buena opción aquí en Nuevo León, tenemos muy buenas opciones para que disfruten familia, por supuesto. Próximos cinco días predomina este cielo medio nublado para el día miércoles, jueves y viernes y hasta sábado el cielo soleado y despejado. Excelentes condiciones para que siga disfrutando, máximas que se elevarán entre los 29 y hasta los 33 grados centígrados. Días calurosos, así que no olvide aplicar por supuesto su bloqueador solar. Tendremos la llegada de un nuevo frente frío que ingresará a nuestro país por el noroeste provocando un ligero descenso en la temperatura, así también como la probabilidad de lluvia el sábado por la noche, ya amaneciendo para el día domingo con la probabilidad de lluvia. Así que hay que prepararnos porque nuevamente la lluvia se hace presente en nuestra ciudad. Que siga disfrutando de su martes, yo les deseo mucho éxito y bendiciones. Continuamos con más en Gente Regia, como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!